Bueno, aquí nos encontramos con un grupo de vendedores ambulantes que quieren hacer una denuncia que sucedió esta mañana referente a su trabajo. Buenos días, nos regala su nombre. Anthony. Anthony qué? Rea. ¿Qué es lo que pasó hoy con ustedes? Pues esta mañana las autoridades de la policía me agredieron por solamente decirle a una oficial de policía femenina que me entregara la carreta, que eso era el sitio de trabajo de nosotros. No tenemos, o sea, sinceramente estamos pasando la detrolla aquí, no tenemos que comer, no estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos usurpando a nadie, estamos trabajando humildemente. Lo que yo le pido al alcalde y le pido a la autoridad es que nos colaboren, que nos colaboren porque sinceramente no tenemos que comer, de verdad. ¿Ustedes ven las canciones? Nosotros vendemos lo que es la cesta básica, lo que es el tomate, las papas, cebolla, los cilantro, plátano, o sea, lo básico en verduras. ¿Y qué fue lo que le dio a uno y que no podían? Que no podían nos trabajar porque eso era una orden que le habían mandado, pero no nos dijeron de ahí qué lado. ¿Entiendes? Entonces, esto más lo estoy diciendo por lo que lo mandó fue el alcalde, sinceramente porque la otra vez también fuimos agredidos por el mismo alcalde presente, que nos dañó un saco completo de cebolla. Y ese no es el hecho. El hecho es que aquí vienen, agreden a las personas, las autoridades ahorita están haciendo lo que les da la gana. Esta mañana un oficial de policía casi me iba a detener porque le dije que me entregara mi carreta. ¿Qué le piden a las autoridades militares y civiles del municipio? Que nos colaboren porque, sinceramente, también voy a ser franco y sincero, ellos también a veces vienen y nos compran a nosotros y nosotros le colaboramos a ellos. Porque nosotros, la autoridad, lo que es la PTJ, la policía, la guardia, el SEBIN, todos aquí vienen a pedir una colaboración y uno se la da porque, sinceramente, sabemos que la situación está fuerte. ¿Cuántas personas se están viendo perjudicadas por esta acción? Somos bastantes personas porque, sinceramente, imagínense, somos de aquí para arriba porque son como 16 personas, 17, hasta más, hasta más, como 50. Entonces, no pueden venir aquí las autoridades a agredernos a nosotros porque nosotros, simplemente, nosotros estamos trabajando para llevar el pan de cada día a nuestras familias. Sinceramente, se lo digo, yo tengo que mantener casi cuatro años y no tengo, o sea, no tengo dónde sacar plata. ¿Ustedes están cumpliendo con los protocolos sanitarios, la hora, todo? Claro, pero lo que sucede. ¿Y nos vamos antes de la hora? Porque eso sí, abrimos a las 10 y nos vamos a la, más tardar, a las 1 y media, vamos saliendo todo. Ok, bien, gracias. ¿Me regala su nombre, tío? Richard Antonio Torres. ¿Qué le pide usted a las autoridades municipales que dejen trabajar? Que nos haga el favor y nos deja, porque todos somos padres de familia, ellos tienen de todo. En cambio, uno tiene que pegarle el pecho al sol, al agua, para llevar algo de comer para la gana. ¿A qué se dedica? ¿Qué vende? Yo vendo huevitos, huevos, lentejas, pideos, espagueti. ¿A qué hora más o menos sucedió ese inconveniente esta mañana con la policía? Esta mañana, cuando yo llegué a las 8 de la mañana, ya tenían, se desaperó por la autoridad con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está elaborando? ¿Qué documento? Bueno, aquí en el Cuerpo de Bomberos, ¿a qué iban? ¿Con quién querían hablar? Bueno, nosotros fuimos al Cuerpo de Bomberos para hablar con el señor alcalde, ya que por lo menos, por lo momento no nos encontramos con él en este momento, por la situación de que él está haciendo su ronda en ciertos sitios de escuelas, donde tienen supuestamente a la gente que han traído. Entonces, el sistema que nosotros queríamos hablar con él y que nos prestara la mayor colaboración y la atención, es que nos dejen trabajar. ¿En qué sentido? Yo, nosotros aquí nos dijeron que podíamos salir a las 7, de 7 a 12. Va a tardar a las 2 de la tarde, no podíamos estar aquí. Sí, muy bien, se recogió a la 1 y ya. Después salieron con el protocolo otra vez, de que de las 10 hasta las 4 de la tarde podemos trabajar. Pero ya hoy, siendo hoy, el día lunes 20, ya nos dijeron que no podíamos trabajar. ¿Por qué? Porque supuestamente que teníamos que irnos para un mercado, teníamos que irnos para sitios locales, comerciales, donde aquí no se puede pagar un local comercial. ¿Por qué no se puede pagar? ¿Por qué ganan el día a día? Sí. ¿Por qué no se puede pagar un centro comercial o una parte comercial de un garaje? Porque un garaje vale 300 mil pesos, no nos da, gastamos 30 mil para comprar la mercancía, nos ganamos 5 mil para comprar 2 mil de carne y 3 mil que vale un kilo de arroz. Entonces, ¿de dónde vamos a bajar nosotros para pagar 300 mil? No nos da la talla. Entonces, ahorita nos mandaron, estuvimos en el cuerpo de seguridad de los bomberos y nos mandaron a hacer otra lista a las personas que siempre hemos estado aquí. Nosotros somos viejos aquí, ya tenemos ya aproximadamente, ya tenemos 6 años en esta situación. Y pues yo estoy trabajando desde las 8 años en los recursos de la comida, de las verduras. Desde las 8 años estoy trabajando aquí en las verduras. ¿Qué les dijeron los bomberos? ¿Quién nos orientó? ¿Qué les dijeron? ¿Qué requisitos tienen que sacar? Bueno, nos especificaron con el señor Alcalde, le hiciéramos un oficio al señor Alcalde y le hiciéramos llegar para poder trabajar. ¿O que los reubicaran? No, 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 no lo he reubicado porque supuestamente que no podemos traer en la calle, pero entonces lo que yo le digo a los cuerpos de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al General de Visión Italo del Valle Aliegro, al General de la Guardia Nacional del Coronel I, al General de la Policía, Comandante de Cuerpos Técnicos, Policía y Judiciales, ¿por qué no nos dejan trabajar? Si aquí todos tenemos derecho de trabajar, no quieren recoger. Ajá, aquí hay gente que tiene locales, no son de aquí del pueblo, nosotros tenemos las de ocho años trabajando aquí en el pueblo y nos quieren sacar a nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos? No tenemos un sotén, aquí está llegando comida, supuestamente está llegando comida para los señores que están trayendo de todos lados. Ajá, y el pueblo de San Antonio, ¿dónde está? ¿Dónde está el pueblo de San Antonio? No se merece una botella de agua. Ahorita vi de entrar un camionado, un tren cuenta lleno de agua potable, en botellita. Ajá, y el pueblo de San Antonio. Nosotros no tenemos derecho, señor presidente, si de pronto me ve en este documental. ¿Será que nosotros no tenemos derecho? Lo único que tiene derecho son ustedes allá en el alto mando. ¿Les piden al gobierno nacional que les mande ayudas también a ustedes? Gobierno nacional, a la señora de la gobernación. Señora, ¿qué hizo usted con nosotros? ¿A dónde está el apoyo de ustedes que no nos quieren ayudar? ¿Dónde está usted, señora? ¿Qué está haciendo usted por el pueblo de Táchira? No la veo aquí. Necesitamos que usted nos ayude, nos dé la mano aquí, porque todo el tiempo no podemos estar así. Aquí no hay agua, no hay luz, no hay cloaca, no hay alcantarillado, no hay electricidad, no hay gas, no hay comida. Ahora, nos toca esperar que nos abra la frontera para poder ir a comprar un kilo de arroz, porque aquí un kilo de arroz vale más de lo que vale en Colombia. Un kilo de arroz vale casi dos millones de bolívares, un kilo de arroz, que nosotros no lo ganamos aquí. Bueno, muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de uno de los que está llevando a cargo esta problemática, para ver si le dan solución las autoridades municipales.